Mirá qué rico que quedó este pan dulce, vamos arriba, mirá qué rico que está. Estoy esperando que se enfríe un poco porque al final del programa lo voy a cortar y te voy a mostrar cómo está dentro este hermoso pan dulce. Pero vamos a comenzar preparando la masa, porque ¿qué pasa? Esta masa tiene que desarrollar bien el gluten y tiene que ser una masa muy trabajada, o sea, hay que amasar bastante. Pero ¿cómo vamos a empezar esto? Mirá, yo acá tengo azúcar y este pique es muy bueno, con ralladura de naranja y ralladura de limón. Vamos a empezar haciendo lo que se hace con todo pan, una esponja. Esponja que tiene levadura fresca, leche tibia que tengo acá en el micro, que voy a calentarla más o menos 20, 30 segundos. Y voy a armar lo que es la esponja. Tengo un poquito de harina. Tengo azúcar con ralladura de limón y de naranja. Porque el ruso dice cualquier cosa, dice que la abuela le hacía. Yo se lo creo, se lo puedo llegar a creer, pero... Levadura fresca. La levadura se va a alimentar del azúcar y ahora le vamos a agregar la leche tibia. Mirá, acá está, mirá. Ahí está. Sí. Bob Esponja, no, muy fuerte. Bob Esponja está, Calamardo, ¿se acuerdan que era la que trabajaba? Calamardo y Patricio, los dos estaban, ¿se acuerdan de Bob Esponja? ¿De quién? ¿De Calamardo? Se le hacía la voz de Calamardo cuando mis hijas eran chicas. No, ruso, no lo voy a hacer ahora. Ruso, estoy haciendo pan dulce. No me hagas distraer, por favor, te pido. Un poquito más de harina. Ahí voy, mirá. Chicos, soy un cocinero. Por favor, les pido. Claro. Ahí, ¿quieren Patricio? Acá está, mirá. Acá está, Alipio Solani, mirá. Patricio Rey y sus redotitos de ricota. Mi héroe es la gran bestia pop. Ahí, lo voy a dejar descansar esto. Gran tema, me encanta. Por otro lado, harina. Un poquito de leche con vainilla. ¿Ves los pasos que están bien marcados? Los pasos bien marcados son harina, leche y vainilla. Vamos a empezar a trabajar esto. Por otro lado, la esponja con la ralladura de limón y de naranja. El azúcar, la levadura y un poquito de harina. Esto lo voy a dejar cerquita del horno. ¿Para qué? Para que crezca. Se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor. Mirá. Me voy para acá. La manteca dentro de un ratito. A brillar, mi amor. Empiezo a trabajar. Vamos a brillar, mi amor. Despacito. Como muchas cosas de la gastronomía, te quiero contar esto y con esto me voy a ir. Este pan dulce. ¿Quién trajo el pan dulce hasta acá? Nuestros inmigrantes. Sobre todo los italianos. Porque esto, ¿sabés cómo se llama? Esto se llama panettone. Panettone. ¿Pero por qué se llama? Ahí, mirá. Ahí estamos viendo eso. ¿Lo que es eso? Mirá eso. Divino. Divino. Vamos a ver imágenes del palacio de Ludovico Sforza. Y del prioriato. Ahí está la imagen del palacio de Ludovico. Y del prioriato de Santa María de la Grazie. ¿Por qué vinculo estas dos cosas? Simplemente por esto. El pan dulce surge... Ludovico Sforza, varón de Milano, que nace en 1452 y muere en 1508. No fue el autor de esto. La corte de él, los cocineros de él, son los que inventaron esto. ¿Pero por qué? Porque hubo un banquete muy grande. ¿Quién era el encargado de banquetes de la corte de Ludovico Sforza? El gran Leonardo da Vinci. Pero no era solo encargado de banquetes. Se dice que también era encargado de las armas, de fabricarle las armas a Ludovico. Ludovico transcurrió durante dos guerras, su mandato, dos guerras en Italia. Y dice que da Vinci era su ingeniero, pero también le manejaba la cocina a Ludovico. Cuando los cocineros empiezan a fabricar pan para un gran banquete, ¿qué pasa? Se les quema absolutamente todo el pan. Antonio, un ayudante de cocina, dice, esto lo tenemos que resolver de alguna manera. ¿Qué hace Antonio? Mezcla un poco de harina, manteca y fruta brillantada. Ludovico, varón de Milán, queda tan, tan, pero tan copado con esta preparación, que lo hace llamar el pan de Antonio. En realidad, le puso el nombre de Pane de Antonio, porque era el pan de Antonio. Por eso la historia dice que después se transformó en Panetone, porque es el pan de Antonio. Porque fue Antonio, este ayudante de cocina, que a raíz de haberse quemado toda una producción de pan para la corte de Ludovico, ¿qué pasó? Inventó este pan dulce. En realidad, el jefe de banquetes dice la historia, y esto es un poco de fábula también, era el señor Leonardo da Vinci, que después de grandes fracasos, se marcha al priorato de Santa María de la Grazie, donde en el comedor realiza el fresco más grande de la historia. Se le dice fresco, ahí está el priorato de Santa María de la Grazie. El comedor de ese priorato antes era la caballeriza, después pasó a ser el comedor. Y Leonardo realiza la obra más grande de toda la historia universal, que es la última cena, que es un fresco. Y ustedes tienen que saber, porque esto está bueno, que el fresco es muy difícil de hacer, porque hay que trabajar la pared, primero con una mezcla de arena y cal, y después con una mezcla de cal y mármol. Y sobre toda esta mezcla, porque no se puede secar, porque si no, no va a adherir bien la pintura. Por eso es tan grande esta obra, porque es un fresco y está en ese priorato, como la Capilla Sixtina también, es un fresco. Y el fresco requiere un trabajo muy, pero muy grande, porque en 24 horas se seca. Entonces la pintura tiene que adherir bien. Y Leonardo, después de los grandes fracasos de la corte de Ludovico, lo mandan al pirorato de Santa María de la Grazie, donde pinta, por primera vez, la obra más grande de toda la historia, la última cena. Dicho esto, Dicho esto, de la historia del pan de Toño, este pan de Toño, el pan de Toño, tenemos esto trabajando. Ahora sí, le vamos a agregar la manteca, el pan de Antonio, pan de Toño en realidad. No puedo esperar, así que le voy a agregar esto y voy a amasar todo junto. En vez de fingir. Vuestra ella o de una copa de cero, me dio por rey, qué grande, el gran Joaquín Sabina, por Dios. Me vi. Como un perro de nadie ladrar, a las puertas del cielo. El día que no esté el gran Joaquín, me dice nuestro productor Marcelo Garmendia, que compartimos la misma pasión, ya varios dijeron, en algún momento las letras de Sabina se estudiarán en las mejores universidades del mundo. Y tiene razón. Tenían razón. Tenían razón, justamente. Señores, vamos a cerrar esta parte de la cocina, ¿cómo? Agregando la levadura, la esponja y trabajando este pan. Cuando retornemos a la cocina, te muestro cómo agregarle la fruta abrillantada, que la voy a picar en un ratito, las nueces, las almendras. Y vamos a seguir acá en este bendito programa llamado Vamos Arriba. ¿Por qué el panetone o el pan de Toño está en el horno? No, porque demora 30 minutos, porque leudó. Y claro, nosotros aceleramos un proceso y ya teníamos este leudado. Mirá qué lindo que está en el horno. ¿A cuánto lo pusiste? 175 grados, 30 minutos. Mirá. 30 minutos. No podés apurar esto, no abras el horno, dejalo tranquilo. Pero te quiero mostrar este, que es el que amasamos. Mirá la ralladura de limón y de naranja, qué rico. Mirá cómo le tenés que incorporar todo esto. ¿Todo esto a qué me refiero? Nueces y almendras, fruta brillantada y estas pasas de uva que están remojadas durante media hora en ron. Borrachitas. Exacto, borrachitas, exactamente. Entonces, vos estirás esto sin mucha harina, casi nada, nada de harina. Vas a estirar un poquito esto. Estuvimos 15 minutos amasando esto, para que la masa quede espectacular. ¿Ves? ¿Por qué hago esto? Porque le voy a ir distribuyendo la fruta brillantada. Marce, vos hiciste la masa en una amasadora. Una parte de la masa. Si yo no tengo, ¿lo puedo hacer a mano? Sí, lo podés hacer a mano, claro que sí. Lo que pasa es que te va a llevar un poco más de trabajo. Lleva tiempo, ¿no? Tiempo y trabajo. Con la máquina acelerás uno de los procesos. ¿Este pan va a quedar cargado? Creo que se me fue la mano un poquito. Está bien, no escatines. Entonces, vos qué tenés que hacer? Cerrar. Hacés esto. ¿Ves? Y después vas amasando todo. Para que todo quede incorporado. Ahí. Y bien distribuido. Y bien distribuido, exactamente. Se va a romper un poco. Dios mío. ¿Por qué? Porque tiene mucho. Y acá puede suceder... Que necesites un poquito de harina. Yo acá tengo azúcar impalpable, no harina. ¿Uy? Donde convivan pasado y presente. ¿Ves? Vas amasando todo esto. Es maravilla. Para distribuir todo. Mojate. Mojate no. Ponete un poquito de harina en las manos. ¿Ves? La fruta, la nuez, las almendras, todo va a quedar bien distribuido en la masa. Un poquito más. ¿Sabés por qué uso un poquito más de harina? Como las pasas están embebidas en ron. ¿Qué hacen? Mojan un poco la masa. Claro. ¿Ves? Vas y venís. Y esto ya casi... ¿Qué vas a hacer con esto? Esto sí tenés que respetarlo. El dejarlo descansar para que esto duplique su volumen. Vas a hacer esto, mirá. Lo vas cerrando. Le vas dando la puerta ya. ¿Ves? Es un artista. Ahí. ¿Y esto dónde va? En el molde. En el típico molde. En el típico molde de pan dulce. Está bravo. Ahí. Creo que me quedó un poquito grande. Me quedó espectacular. No va a elevar el doble, va a elevar el triple. El triple. Ahí, bien. Más o menos. Somos muchos. ¿Qué es lo que hacés con esto? Lo dejás descansar. ¿Cuánto? Media hora. Cuando esto descansó media hora... ¿Arlado del horno también? Arlado del horno. Ahí, así recibe ese calorcito. La levadura actúa y eso dobla su volumen. Y ahí va al horno. Y ahí va a quedar. ¿Ves? A esto le falta aproximadamente ocho minutos y está pronto. Pero doce y media. Vamos a cortar este. Partido de la hora. Para ver cómo queda. ¿Ya le sacaste el papel? ¿Vas a ver cómo tiene que quedar? Ya le saqué el papel para después poder cortarlo perfectamente bien. Después tenemos el glaseado. Ah. Que es muy fácil. Mirá, te lo voy a mostrar en un minuto. Yo tengo jugo de limón y azúcar impalpable. Vení, Fede. Sí. Vení. Me encanta. Este lo hago para la torta melie. Exacto. La clásica de tu familia. La clásica de mi familia. Vamos. No te podés pasar de qué. De jugo de limón. Después te queda el chivito. Te queda limpio. Exacto. Ahí. Vamos. No sé. Vamos viendo. Exacto. Vamos viendo. Y ahí mezclamos. Un poquito más, ¿no? Por supuesto. Dale. Azúcar impalpable y jugo de limón. Y ahí creo que ya estamos. Yo creo que estamos. Sí. ¿Vos pensás que es poco jugo de limón? No. Pero el jugo actúa con el azúcar impalpable. Y enseguida, ¿ves? Ahí te va a quedar el glaseado. Este glaseado va por encima del pan dulce cuando el mismo sale del horno. Y después lo decorás como querés con el. Nueces, almendras, avellanas, cerezas. Si te queda líquido, le podés agregar azúcar. Le podés agregar un poquito más de azúcar. Exactamente. Glaseado pronto. ¿Es el punto que querías? Es el punto que querías. Exactamente. Pan dulce en el horno, otro leudando. Y nos vemos dentro de un ratito. Mirá esto. Ruso, quiero mandarle un beso enorme a Yesty Prieto. Yesty un beso grande. A Alicia y a la hija que nos están mirando. Un beso grande a Yesty. Miran todo el programa. Un crack. Un crack. Yesty a Gerardo, a Miguel. A todos. ¿Querés ver esto? Sí. Por eso me quedo acá. ¿Quieren ver esto? ¡Queremos ver! ¿Quieren ver esto? ¡Queremos ver! Dale que tenemos pronta explosiva. ¿Qué es eso? Mirá eso. Sale dulce de leche y ahí no muero. Yo lo único que quiero. No, Lalo, podés hacer relleno. Ah, ve. ¡Eche, me muero! ¿Cómo queda un pan dulce? ¡Oh, bueno! Para vos, Andy Vila. Así queda un pan dulce. Ahí está. Y este fue el que recién sacamos del horno con el glaseado y unos... Ese me lo llevo yo. ¿Ese me lo llevo yo? Sí, claro. Nos vamos a la mesa. Ahí está. Señor director.